Seguimos en Primera Mañana. Estamos con los datos del tiempo actualizados 9 y 37. Le pido una pausa también a Alejandro Segura y se arrima el segmento literario. Ella, Candela Fumale, a quien seguimos, la influencer literaria. ¿Podríamos llamarla así? Sí, es demasiado, pero puede ser. Bueno, corre por mi cuenta. No te hagas cuenta, Candela. Saludamos aquí en el estudio a Candela Fumale. ¿Cómo te va, Candela? Buen día, buen día a todos. Ella, la literaria, la famosa a través de las redes sociales. Cada vez más famosa. Bueno, vos estabas un poquito exagerado, pero sí, hay un par de seguidores más. Vos lo buscaste, vos lo buscaste. Sí, parece que no, pero las redes sociales ocupan mucho tiempo. Estar ahí, publicar cosas. Hay que trabajar. Sí, es mucho más. Sí, hay veces que me doy cuenta que digo, bueno, me voy a sentar, miro un ratito las redes y después me siento a escribir. Y me doy cuenta que pasaron dos horas revisando o viendo las notificaciones, qué sé yo, porque tenés el Instagram, el blog, un mail, no sé, y se te pasan dos horas. Para los nacidos digitales es una herramienta, es como una extensión del cuerpo, ¿no? Sí, para muchas profesiones también hoy en día el mercado laboral cambió y también es necesario aprender a manejar un poquito todo eso. Bien. ¿Dónde vuelca toda su imaginación literaria, su búsqueda, sus reflexiones? En Instagram, en la cuenta se llama escritos.cósmicos y en un blog que se puede googlear en internet, escritoscósmicos.video.blog. Muy bien. Ahí estamos. Y le agradezco porque además hace la tarea de difusora de este programa, porque en cada visita habla de su presencia en primera mañana, también sus seguidores la felicitan por esta incursión radial. Muy bien, Candela, ¿eh? Sí, sí, me gusta mucho venir, lo disfruto. La combinación entre un medio tradicional y la tecnología, internet y las redes sociales, ¿no? Exactamente. Perfecto. ¿Para qué lado vamos hoy en cuanto a elección literaria? Volvemos un poquito a los escritores masculinos, ya que estuvimos viendo muchas escritoras mujeres. Vamos a hablar de Roberto Ard, que creo que en algún momento ya lo mencionamos o leímos algún pasaje de él. Roberto Ard nació en el 1900, o sea, más de un siglo atrás, otra sociedad argentina totalmente distinta. Se murió a los 42 años de un infarto porque fue un hombre que trabajó muchísimo, viene de una familia de inmigrantes pobres y él siempre quiso progresar, entonces trabajó mucho y escribía fuera del tiempo de trabajo, o sea que estaba bastante pasado de rosca, pobre, y se ve que a los 42 años dijo, bueno, hasta acá llegamos, y falleció. Y él era un hombre que además de escribir tenía como esa afición de inventor que se ve en varios libros, que hay personajes medio bizarros que buscan inventar cosas, y cuentan que de chiquito le había inventado una plancha porque quería plancharle la lechuga para que salga parejita, y bueno, obviamente no tiene mucho sentido porque se quema la lechuga si hacía eso, pero tenía como esos inventos bizarros, sí. En palabras de Pérez Reverte, un gran escritor español, dijo ustedes, los argentinos exaltan a Borges, a Bío y Cazares, y está muy bien que lo hagan, pero se olvidan de alguien que está a la par de esos genios de la pluma como es Roberto Ard. Exactamente, tal cual es eso. Y es cierto, porque cuando mencionamos a los exponentes de la literatura argentina, no suele aparecer Roberto Ard, se lo tiene más como un escritor rebelde, contestatario, de los márgenes. Es que esa era su personalidad, él era muy picante, hay varias entrevistas que le hacen donde él sin mucha vuelta le da con un caño a Borges, a Bío y Cazares, a esos escritores que tampoco lo tenían en cuenta él, ni siquiera creo que lo criticaban, es como que directamente lo ignoraban, como si él no existiera, y como que él nunca se asoció conscientemente a ningún movimiento de escritores, entonces siempre fue como el escritor relegado, además por su posición social o económica le costó un poco ingresar a la parte de las editoriales y todo eso. Candela escribió siempre cuentos, novelas, ficción, ¿no? Sí, él escribió cuentos, se hizo famoso porque él en un diario todos los días escribía un artículo, sí, una columna, que se llamaban Aguafuertes porteñas. Como trabajó muchos años en ese diario, hay más de 2.000 de esos relatos, y la mayoría de los libros que tienen los Aguafuertes tienen solo 30, 40, que son los que se consideran los mejores. Aguafuertes porteñas. Aguafuertes porteñas. Pero yo pienso que debe ser re difícil escribir algo todos los días. Porque era habitual, vos sabés que lo hacía Borges, lo hizo Bío y Cazares, en estas incursiones periodísticas, firmar con... Con seudónimo. Con seudónimo. Puede ser, la verdad que eso no lo sé. Sí sé que muchas veces de parte del diario le decían que no use ciertas malas palabras o ciertos términos, y él no le importaba, los usaba igual, pero el diario igual los dejaba, porque gracias a esa columna el diario ese empezó a vender mucho más, sí, porque se hicieron, como que eran muy graciosas de leer, y hablaban de lo que es la vida en Argentina, y son realmente divertidas. Por lo tanto, las recomendás, las Aguafuertes. Sí, totalmente, son muy buenas. ¿Y algún otro libro de art que te haya gustado, que te identifica este escritor? Tiene varias novelas, una que se llama El juguete rabioso, que no la leí todavía, otra que se llama Los lanzallamas y Los siete locos, que son uno a la continuación de la otra, y leí Los siete locos y me parece decir, Está bueno, es como otro estilo totalmente distinto, a mí me gusta mucho Borges, entonces leí mucho eso, y después caes con Art, y es nada que ver. Los siete locos, yo comencé a leerla, soy sincero, no he culminado esa novela, habla de un personaje desquiciado, que se lo acusa de un robo, que se ve en una situación dramática también en su entorno familiar, traicionado por su pareja, vive un infierno, el protagonista de Los siete locos, cuyo apellido, que lo mencionan, no lo recuerdo aún. Sí, yo tampoco me acuerdo, pero cuando lo lees, te acordás que viene de ahí. Los siete locos, tenés que... ¿Erdomaín? Algo así. Sí, Erdoain. Sí, una cosa parecida. Erdoain, algo así, un apellido, si no me equivoco, vasco, de aquellas latitudes, que es el protagonista de Los siete locos. Frondosa imaginación, la de Roberto Arden. Sí, la verdad que sí. Y también de grande... Es inusual leer algo así, en los tiempos que corren. Aparte porque escribió muchísimo, o sea, teniendo en cuenta que a los 42 años dejó de escribir, es mucho lo que dejó escrito, empezó a escribir de muy joven, y muchas cosas muy buenas, o sea, no son tanto los escritores que tienen dos o tres novelas, que la crítica considera que son todas buenas, y la cantidad de aguas fuertes que escribió. Y de grande empezó a escribir teatro, y yo no sé mucho de teatro, la verdad, pero la gente entendida en teatro dice que eran obras muy vanguardistas para la época. Era algo que el teatro de Argentina todavía no había empezado a ver. Era mucho más, o sea, de décadas posteriores. Entonces fue como el típico escritor que en su época no se lo tiene en cuenta o no se lo reconoce, y después, décadas después, dicen, ah, esto sí era bueno, pero bueno, el escritor ya está muerto, digamos. Llega tarde. Por lo tanto, lo recomendás. Sí, totalmente. La lectura de Roberto Ard, cuando pases por una librería, son de muy bajo costo los libros de él. Sí. No son los precios habituales de los recientes lanzamientos, porque se tratan de escritores cuyos derechos de autor ya inclusive están a disposición de todos, de las editoriales y demás. De dominio público. Y los siete locos, el juguete rabioso. El juguete rabioso. Son dos libros clásicos tradicionales de Roberto Ard. Sí, son muy buenos. Si te parece, podemos leer un pedacito de un agua fuerte que se llama Laburo Nocturno, que dice, trabajo de nueve a dos de la madrugada, es decir, a la hora en que todo el mundo entra al feca o a polilla. Es decir, trabajo en unas horas en que casi nadie trabaja, que es como no trabajar. Porque vos te das cuenta, tengo el día disponible, puedo dormir y duermo. A las tres de la tarde me levanto y salgo a ventilarme. Luego, a las nueve, entro a la oficina y salgo a las dos. ¿Te das cuenta? Tengo psicología. Lo único que pido es que me disfracen el laburo. Aguafuertes porteñas. Una tradicional columna de un diario que debe haber sido la prensa, algún diario de aquellos que brillaban a comienzos del siglo pasado, con la firma de Roberto Ard. No era crítica. O crítica. La prensa, crítica, eran los diarios tradicionales. No incluyo a Clarín ahí, porque... No, era parecido todavía. No sé si había parecido, estaba allí. Genial, me gustó. Sí, en algún lado o en algún video escuché que él antes de trabajar ahí, me parece que trabajó en otra prensa, en otro diario, y él se presentó ante el jefe o el que estaba a cargo de recursos humanos y le dice, usted me tiene que contratar a mí porque yo soy la solución que usted está buscando. Y el hombre le dice, bueno, ¿y usted qué sabe hacer? Y Ard, que no era periodista, no tenía una profesión de periodista, le dice, bueno, yo sé escribir. Y el tipo no sabía mucho qué decirle, entonces le dice, bueno, a ver, escríbame algo. Y Ard le pregunta, bueno, ¿de qué quiere que escriba? Escríbame de Dios, le dice el hombre que lo entrevistaba. Bueno, ¿quiere que escriba a favor o en contra? Le dice Ard. Bueno, está contratado, le dijo el hombre. Ni siquiera le hizo escribir, como que le demostró esa picardía de alguien que... De un genio. Sí, totalmente, de alguien que no necesita mucho... Mucha... Que le diga mucho qué hacer, que ya sabe lo que quiere hacer. Roberto Ard, la elección de hoy de Candela. Gracias, Candela. No, gracias a ustedes. Seguimos en primera mañana luego de este buen espacio que nos vinculó con las letras argentinas y un referente.